¡Gracias! 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 Nos gustó mucho, trabajamos mucho para este objetivo. No era que nos planteamos a principios de año, pero bueno, cuando se plantearon las cosas, estamos mejorando. Fue un partido, la verdad, entretenido, porque hubo llegada de los dos lados. La Bufeti tuvo una noche hermosa y yo saqué alguna que otra pelota. Estuvo muy entretenido. Fue un 0 a 0 porque jugábamos la salvación y ellos arriesgaron un poco más para salvarse del playoff, pero fue un partido muy bueno.